Y para responder a sus consultas sobre la Asociación de Residenciales del Uruguay, está aquí junto a nosotros Gerardo Note, quien nos dice por qué es una garantía para los familiares la elección de residenciales asociados a Adorama. Adorama tiene 23 años de existencia. Fue fundada en 1999. En junio del 2001 tuvimos personería jurídica. Ahora, representamos un 20% de los residenciales que el Mides tiene contactados. Somos más de 250 residenciales. Todos los residenciales de Adorama, todos están registrados en el BPS como corresponde. Todos están registrados en el Ministerio de Salud Pública e identificados por el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es garantía para todas las personas que quieren buscar un residencial y lo encuentran en Adorama. Pero como si eso fuera poco, a los socios Adorama les exige un compromiso escrito de comportamiento ético, de un trato digno con el adulto mayor. Por lo tanto, si una persona quiere buscar un residencial, nosotros les invitamos a que entre en la página de Adorama y que vea los más de 250 residenciales que hay. Y además pueden entrar en el buscador de inforesidenciales. Esto que acabo de decir es para que las personas que están buscando un residencial sepan cómo pueden hacer para localizar un residencial dentro de Adorama. Y para aquellos que tienen un residencial, también los invitamos a que participen de Adorama, se contacten y reciban toda la información para ver cómo realmente se tiene que trabajar. Y si hay, también este mensaje va dirigido a las empleadas de esos residenciales que tienen dudas en cuanto a sus condiciones laborales, también Adorama les puede asesorar.